Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Los arcanizanos son nobles pero también son generosos. De hecho yo creo que nos sentimos orgullosos de mostrar a toda la gente que nos visita nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestras tradiciones como la Semana Santa o el mundo del motor. También somos una ciudad de servicios, tenemos muchísimos servicios pero muchos de ellos se los ofrecemos a todos los municipios de la comarca. Y es lo que les he intentado transmitir a los reyes magos, que los arcanizanos somos gente buena, noble, generosa, que nos hemos portado bien. Los gobernantes también hemos intentado hacer bien, hemos intentado cuidar el ayuntamiento, que es la casa de todos, arreglando nuestros parques, arreglando nuestros jardines, también cuidando y arreglando nuestro patrimonio. Y yo creo que al final así es como salen las cosas adelante. Yo creo mucho en los reyes magos y aparte espero que me den fuerza para gobernar esta gran ciudad que es Alcañiz. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Olé, 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 holanda ya se ve, ya se ve. Todos los chicos y chicas de Alcañiz os damos la bienvenida. Esperamos que hayáis tenido un buen viaje y os damos las gracias por el esfuerzo que hacéis para estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Gracias. Unas noches aquí estamos. Y os traemos un mensaje. Este mensaje os lo voy a contar a través de una narración. Bueno, pues yo me imagino que los niños intuitivamente saben lo que tienen que hacer, que es jugar, jugar y jugar. Y luego, pues estudiar cuando bañan al cole y en casa aportarse, colaborar con la familia, con la mamá, con los papás. Pero fundamentalmente jugar, que para eso traemos los juguetes, para que jueguen. Gracias. 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 Gracias.